Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Biblioteca Central de Cantabria. Para esta tarde hemos programado la conferencia titulada Historia de las bacterias patógenas, de los miasmas al descubrimiento de los antibióticos, que va a ser impartida por el doctor, microbiólogo y divulgador científico José Ramos Vivas. Aunque en los últimos meses el protagonismo absoluto de nuestras vidas, desgraciadamente, es un virus, no cabe duda de que las bacterias patógenas han venido azotando al ser humano desde los inicios de la humanidad. Después de escribir el libro Superbacterias, sobre el problema de las bacterias resistentes a los antibióticos, José Ramos comenzó a investigar cómo los microbiólogos vinieron al rescate de la humanidad a finales del siglo XIX, descubriendo a los agentes causantes de las enfermedades que han atormentado al ser humano desde el inicio de nuestra existencia. Durante la conferencia de esta tarde se hará un repaso a los capítulos más fascinantes de las vidas de muchos de estos científicos, cuyas aportaciones han permitido salvar millones de vidas hasta nuestros días. Voy a presentarle muy brevemente, muchos de ustedes ya le conocen. José Ramos Vivas cursó estudios de biología en las universidades de Vigo y de Santiago de Compostela, es máster en biología molecular y biomedicina por la Universidad de Cantabria, se doctoró cum laude en ciencias biológicas por la Universidad de León y ha realizado estancias postdoctorales en diferentes instituciones científicas y académicas. Ha sido investigador y divulgador científico en el Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla y DIBAL, donde ha dirigido el laboratorio de microbiología celular. El trabajo de su equipo de investigación se ha centrado en los últimos años en el estudio de las interacciones entre las bacterias resistentes a los antibióticos y las células humanas. En el plano docente imparte clases en el máster de biología molecular y biomedicina y en el máster en dirección y gestión de servicios sanitarios de la Universidad de Cantabria, donde también colabora con su escuela de doctorado. Es miembro de la Sociedad Española de Microbiología, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y de la Sociedad Americana de Microbiología. Asimismo, suele prodigarse impartiendo charlas y talleres y numerosos eventos destinados a la comunicación y a la divulgación de la ciencia y es autor del libro El arte de la tesis doctoral. Queremos agradecer expresamente a José su total disponibilidad y acogida para participar en esta actividad divulgativa y, por supuesto, a todos ustedes por su presencia. Recordarles, pues, las normas COVID. Lo más importante, una vez que ya se han organizado, según el aforo disponible, es que mantengan correctamente la mascarilla durante todo el acto y que no depositen objetos personales sobre las sillas que están inhabilitadas. Es decir, las sillas que tienen el papelito, no puede haber objetos encima. Aprovechamos también para saludar a las personas que están siguiendo la conferencia de esta tarde desde el canal YouTube de la Biblioteca Central, porque el acto se está retransmitiendo en directo en estos momentos. Así que, muchísimas gracias. Y, José, pues, cuando tú quieras. Pues, muchas gracias, Alberto. Gracias a todos los que han venido en este día a ver un poco la historia que he escrito sobre las bacterias patógenas. Últimamente siempre comienzo mis charlas hablando sobre la tarea que tienen los investigadores de que, además de investigar y encerrarse en sus laboratorios muchas horas al día, deben explicar a la gente, a los ciudadanos, qué es lo que hacen en los laboratorios. Porque, por una parte, los ciudadanos son los que financian la investigación de esos investigadores y, por otra parte, son los beneficiarios de lo que descubren esos investigadores. Por lo tanto, deben conocer qué hacen, qué hace esa gente, qué hacen los investigadores en los laboratorios. En este caso, yo, como soy microbiólogo y estamos viendo en 2020 que la microbiología es muy importante, no solo por las bacterias, sino, como hemos visto, por los virus, pues, yo comencé a escribir hace un par de años este libro sobre la historia de los microbiólogos. Como me dedico a las bacterias, pues, hablo sobre todo sobre las bacterias. Pero los virus hemos visto que son muy importantes. Entonces, necesitamos que los científicos salgan de sus laboratorios, comuniquen la ciencia a los ciudadanos y estos ciudadanos se den cuenta de que esa ciencia y esos científicos son importantes. Porque cuando surge un problema del tipo con el que nos encontramos ahora, si no tenemos científicos, si no apoyamos la ciencia, vamos a tardar muchísimo más en resolver este problema y se va a complicar muchísimo más de lo que ya está. Por lo tanto, debemos conocer la ciencia para poder apoyarla. Y sin más, pues, voy a pasar a contaros cómo he visto yo la evolución de los descubrimientos en microbiología. ¿Quiénes fueron los que descubrieron las bacterias? Centrándome en cinco o seis personajes que son muy importantes y que algunos de ustedes seguramente conocerán. Lo primero, pues, es saber qué es una bacteria. Una bacteria no es un virus, no se combate igual que los virus, aunque del coronavirus voy a hablar poco. Una bacteria es esto que tenemos aquí. Eso es una bacteria, una bacteria que se está dividiendo y que tiene un tamaño diminuto. Una de esas bacterias mide lo mismo que la milésima parte del ancho de un alfiler. Si ustedes cogen un alfiler y lo dividen en mil partes, una de esas partes es una de estas bacterias. Y sabemos que las bacterias han causado enfermedades en el hombre desde hace miles de años. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en esas imágenes de ahí vemos que se han encontrado caries, las caries que tenemos hoy en día todos, pues se han encontrado caries en los dientes de nuestros antepasados, de los neandertales. También hemos descubierto en momias, por ejemplo, del Antiguo Egipto, cómo sus huesos estaban dañados por, por ejemplo, la tuberculosis. Así que sabemos desde la antigüedad las enfermedades bacterianas están acechando y martirizando al hombre. En la Edad Media comenzaron las grandes plagas, ¿vale? Como no sabíamos cómo combatir, o sea, ni siquiera sabíamos qué era lo que causaba las enfermedades. Pues entonces vivíamos tratando de curar a la gente que caía enferma con unos remedios bastante curiosos. Una de las pestes que aceptó la humanidad en su conjunto fue la gran peste, lo que denominamos la peste causada por Yesinia Pestis, que nos contó y nos relató este personaje que tenéis aquí, que es Daniel Foe. Daniel Foe vivió la... Bueno, era un niño cuando ocurrió la gran peste de Londres y a lo mejor el nombre Daniel Foe no le suena mucho, pero si digo que es Daniel de Foe el que escribió el libro Robinson Crusoe quizás le suene más. Bueno, pues el escritor de Robinson Crusoe escribió también el año de la peste, contando y relatando lo que sucedió en la peste de Londres cuando él era pequeño. En la peste de Londres nos dejó unas huellas que podemos desenterrar hoy en día. Por ejemplo, en este cementerio de aquí vemos fosas comunes de aquella época. Y entonces sabemos cómo era la enfermedad que devastó no solo Londres, sino muchas ciudades, no solo por toda Europa, sino por todo el mundo. Esa es una fosa que se encontró en Londres. Esta es otra que se encontró en Venecia. La gente moría por las calles en tal cantidad que los enterradores incluso ya no le daban la sepultura que en aquella época se estilaba, sino que simplemente los amontonaban. Llegaba un momento que moría tanta gente que les amontonaban fosas comunes y nosotros hemos descubierto esa enfermedad y la hemos estudiado gracias a los huesos de esas personas que están ahí enterradas. La enfermedad de la peste está causada por una bacteria, como decía, y es una enfermedad muy curiosa. Es una enfermedad zoonótica, exactamente como el coronavirus. Es decir, que su inicio está en los animales y ha pasado a las personas. Ahí podemos ver la bacteria, esta de aquí, en una foto de microscopía electrónica. La pulga, que es el transmisor entre la rata que veis ahí a vuestras derechas y el ser humano. Y abajo vemos unas representaciones de la Edad Media donde se pintaba a la gente con una especie de bultos o bubas y por eso se denominó la peste bubónica, porque los ganglios linfáticos se inflamaban y daban la apariencia de bultos, con lo cual la peste bubónica tiene su nombre, el nombre de su origen en esos síntomas de la enfermedad. Este es un cuadro que denota cómo las grandes plagas de aquella época causaron un gran impacto no solo en la gente, sino en los pintores, por ejemplo. Vemos gran cantidad de cuadros de esas épocas. Y esto es, por ejemplo, una cosa curiosa. Es la bacteria del tifus, es una riquetsia. Y también podemos estudiar cómo causaba enfermedad en aquella época. Por ejemplo, sabemos que las tropas de Napoleón, cuando se decidieron a invadir Rusia, pasaron por Ucrania y pasaron por una ciudad que se llama hoy en día Vilna. En esa ciudad, las tropas de Napoleón fueron atacadas por esta riquetsia, por esta bacteria, y comenzaron a fallecer. Napoleón no podía parar su ritmo y decidió enterrar a un montón de soldados, a cientos de soldados en fosas comunes. Nosotros hemos desenterrado esas fosas comunes y hemos encontrado que en los dientes de los soldados enterrados en aquella época podemos aislar el ADN de la bacteria. Por tanto, sabemos que fallecieron a centenares por causa de esa bacteria. Incluso esto que veis aquí son los piojos, que son los transmisores de esta bacteria, entre las ropas de los soldados de Napoleón. Y ahí veis uno de los botones con el escudo del imperio de los soldados de Napoleón. Bueno, pues todas estas plagas que azotaron a la humanidad en los siglos pasados se atribuían a lo que la gente comúnmente denominaba miasmas. Los miasmas no eran otra cosa que vapores que salían de las personas enfermas o de los fallecidos o de un animal muerto que había en la calle o de peces muertos que había en un río. Cualquier cosa que estuviera putrefacta emitía olores y esos olores o esos vapores les denominaban miasmas. Por lo tanto, todas las enfermedades de la época se atribuían mayormente a los miasmas. Hasta que llegó esta persona de aquí, Antoni van Leeuwenhoek. Era un comerciante de telas, pero que tenía una ficción curiosa. Y es que inventó una especie de lentes con las cuales observar organismos diminutos. Lo que observaba a través de estas lentes lo escribió en cartas y se lo enviaba a la Real Sociedad de Londres para que hiciera públicos esos descubrimientos. Aquí a la derecha veis al primer presidente de la Royal Society y Leeuwenhoek se dedicaba, se dedicó durante toda su vida, llegó hasta los noventa y pico años, se dedicó a escribir cartas sobre sus observaciones y enviárselas a Londres para que la Real Sociedad de Londres publicara esos descubrimientos y lo hiciera público a todo el mundo. Estas son las lentes que utilizaba Leeuwenhoek y aunque no son unos microscopios, hay gente que dice que Leeuwenhoek descubrió el microscopio, no son microscopios porque sabemos que lo que es el objeto que observaba era el que se acercaba al objetivo y no es el objetivo el que se acercaba al objeto. Por ejemplo, si quería observar una gota de agua, acercaba la gota de agua, la ponía en una especie de cucharilla y la acercaba a la lente. Pero esa lente era tan fantástica que permitía unos 200 aumentos y con 200 aumentos se pueden ver cosas fantásticas en una gota de agua. Bueno, pues diseñó un montón de estas lentes, nunca reveló el secreto de cómo las fabricaba, pero eran manitas, digámoslo así, y gracias a ello pues empezó a describir organismos diminutos que nadie antes había podido ver. Por ejemplo, las bacterias de una gota de agua o las bacterias que tenemos en la boca. Y en estas cartas que podemos ver en un libro de este autor de aquí, de Doble Clifford, pues estas cartas que tienen un número, sabemos en cuáles descubrió lo que tenían, por ejemplo, las bacterias del vinagre, las bacterias del queso, los hombros del queso, las bacterias del sarro que tenemos en la boca. En la carta número 18 que veis ahí, se puede ver por primera vez la palabra animalculo, ¿vale? Creemos que es la primera vez que una persona vio a las bacterias. Y en otra de las cartas incluso se atrevió a medir cuánto medía una bacteria. Simplemente ese círculo que veis ahí más grande era el campo de la lente que él tenía y se dedicó simplemente a calcular el diámetro y el radio hasta dibujar circunferencias que similaban el tamaño de lo que estaba viendo, con lo cual podía incluso medir las bacterias que estaba observando en el microscopio. Llegó a calcular cuántas bacterias, animalculos le llamaba él, cuántas bacterias podían entrar en un grano de arena, ¿vale? Todas estas miles y millones de bacterias podían entrar en un grano de arena. Esta es una de sus cartas más famosas. En ella dibujó, bueno, se valió de alguien que dibujaba porque él no reconocía que no era muy bueno dibujando, dibujó las distintas formas de bacterias que vio en la boca, en su propia boca cuando rascó un poco de sarro y lo puso en esa especie de lente o microscopio que tenía. Esas cinco formas de bacterias, es una carta muy famosa, ¿vale? Es la carta número 39 y esas bacterias dibujó incluso cómo se movían cuando las ponía en una gota de agua. Entonces, cuando descubrió esto, dijo, ¿tendrán todas las personas las mismas bacterias en la boca? Entonces hizo un experimento muy sencillo. Cogió a un niño pequeño y hizo lo mismo, tomó muestras de la boca y las miró en su lupa. Luego cogió a unas damas, que en teoría las damas tenían mucha mejor higiene que los hombres, hizo lo mismo, cogió unas muestras de su boca y las metió en su lente. Y también cogió a un borracho. Le faltaban los dientes, tenía la boca pues hecha un desastre y dijo, bueno, pues este seguro que no tiene las bacterias que tienen una dama que se lava los dientes todos los días, por ejemplo. Pero resulta que observó que todas las personas tenían exactamente las mismas bacterias. La microbiota que tenemos en la boca se va renovando continuamente. Y aunque nos lavemos mucho los dientes, tarde o temprano volvemos a tener la boca llena de bacterias. Después de Anthony Ballewin Hoyt llegó Jon Snow. Jon Snow era un médico británico que era un entusiasta de las autopsias. Entonces, en aquella época, tenía más o menos 35 años, más o menos, pues ocurrió una peste, digo, una plaga de tifus en Londres. Y Jon Snow, como le tocaba hacer autopsias, se dio cuenta de que los intestinos de las personas que fallecían por... de cólera, perdón. Los intestinos de las personas que fallecían por cólera estaban muy destruidos, estaban muy dañados. Y entonces dijo, si los intestinos de estas personas están dañados, esto tiene que ver o con la comida o con la bebida. Con lo cual, en el Londres de aquella época, pues decidió hacer lo que conocemos como el primer experimento de epidemiología, que hoy en día es tan popular. Los epidemiologos hoy en día, pues, tienen un papel clave en la pandemia de coronavirus. Jon Snow dijo, voy a hacer un experimento. Y realizó el primer experimento de epidemiología. Resulta que las personas que fallecían en Londres, pues Jon Snow fue apuntando en qué casas fallecían. fallecían. Y así fue poniendo en un mapa, como veis ahí, en un mapa de Londres, fue apuntando en qué casas fallecía una persona por cólera. Y fue poniendo cruces. Y en el mapa de Londres fue trazando todo un mapa por donde se encontraban las casas donde había fallecidos por cólera. Y que si examinaba sus intestinos, pues veía que estaban dañados. Y al final, este mapa dibujó como una especie de círculo concéntrico alrededor de una fuente que había en la calle de una zona del Sojo. Con lo cual, dedujo que esa fuente era un foco de infección para los vecinos que acudían a ella para recoger agua. Efectivamente, a esa fuente había una empresa de aguas que llevaba el agua del río Támesis. Pero cogía aguas corriente abajo de la ciudad. Con lo cual, la contaminación que salía de la ciudad, esta empresa la volvía a devolver por las cañerías a las fuentes de la ciudad. Y en una de ellas, efectivamente, se encontró que el agua estaba contaminada con el cólera. Vale, ese es un dibujo de la época, de la pinta que tenía una gota de agua del río Támesis en aquella época. Como podéis ver, pues había un montón de porquería que dibujaron de esa manera. John Snow no descubrió la bacteria del cólera. No era microbiólogo, era patólogo. Y el que la descubrió fue Filippo Pacini en Italia. En Italia, en esa época, también había, como muchos sitios, epidemias de cólera. Y fue Pacini el que también observó que en los intestinos de las personas que morían por cólera, pues estaban muy destrozados. Pero él, él sí que tomó muestras y observó las primeras bacterias de vibro cólera al microscopio. Y esa preparación de ahí se conserva en el Museo de Florencia. Y es la primera preparación de la bacteria del cólera que existe. Vale. John Snow, pues, siguió trabajando por la higiene pública. Y hoy en día, eso que veis ahí, es una réplica de la fuente que había en aquella época de la que las personas, los vecinos de la zona, cogían agua que estaba contaminada y por eso muchos fallecían. Es una réplica que hay hoy en día allí. Y si os fijáis, pues también en esa esquina de la calle hay un pub, a los ingleses les gustan mucho los pubs, que se llama John Snow. Que si tenéis oportunidad, debéis ir a conocer, porque ese pub es muy famoso, porque en él se celebra todos los años una conferencia sobre salud pública, que se titula, pues, precisamente la conferencia John Snow sobre salud pública. Y ese pub es la sede de una sociedad que se llama también la sociedad John Snow para el estudio de la salud pública y la epidemiología. Con lo cual es muy interesante, sobre todo para los que somos microbiólogos, cuando viajamos por las ciudades, conocer en qué sitios han pasado acontecimientos de este tipo. Y pasemos a Luis Paster. ¿Quién no conoce a Luis Paster? Todo el mundo lo conoce. Bueno, yo la primera vez que vine, cuando estaba trabajando allí en el Instituto Paster, y me enamoré de una chica cántabra, pues yo de vez en cuando cogí un avión, venía aquí, y una vez un amigo me dijo, ah, sí que trabajas en el Instituto Paster. ¿Era dentista, no? No, no era dentista. Es decir, que aunque Paster es muy conocido, hay gente que todavía no conoce a los grandes personajes de la salud pública de la historia. Bueno, entonces, Luis Paster es un personaje fascinante. Aquí le vemos en una silla en los jardines del Instituto Paster. Y Luis Paster defenestró una teoría que decía que los gérmenes que causaban enfermedades se producían espontáneamente de las cosas muertas. Si había un trozo de carne que se podría, pues decían que ahí eso generaba gusanos, moscas, etcétera. Era la generación espontánea. Era curioso que la gente creyera en la generación espontánea porque en aquella época, pues había todavía mucha influencia de la religión. Y la religión decía que Dios había creado todos los animales en siete días. Entonces, si Dios había creado todos los animales en siete días, ¿cómo era posible que se volvieran a crear animales por generación espontánea de las cosas que se podrían, de los alimentos que se estropeaban, de un cuerpo que se moría, etcétera? Muy curioso. Este es uno de los aparatos que utilizaba para estudiar las bacterias. Acopló por primera vez. Hoy tenemos unas cosas ultramodernas para hacer esto, pero en aquella época simplemente conectó dos vasos por el cual circulaba un líquido y los hacía pasar a través del microscopio con lo cual observaba los cultivos bacterianos. Y no se puede hablar de Luis Paster sin hablar de la vacuna de la rabia. La rabia era una enfermedad que, aunque no afectaba a mucha gente, causaba estupor porque a los enfermos de rabia les pasaban cosas horribles. Por ejemplo, la fobia al agua. Sufrían una especie de síndrome en el cual, cuando bebían líquidos, les surgía un dolor tremendo. Y los enfermos de cólera terminaban odiando el agua porque les producía mucho dolor. Por lo tanto, se llamaba también la enfermedad de fobia al agua. Bueno, como se trataban muchas cosas antiguamente a lo bestia, si te mordía un perro rabioso o un lobo rabioso en un brazo, te cortaban el brazo y te lo cauterizaban con un hierro ardiendo. Y eso marcó mucho a Paster cuando era un niño porque presenció algunas de estas, digamos, amputaciones y subsecuentemente con un hierro ardiendo cauterizaban las heridas de los enfermos de rabia. Eso traumatizó mucho a Paster, le hizo pensar mucho y le hizo también dedicarse a querer curar a las personas. Entonces, cuando decidió estudiar esta enfermedad, ya tenía muchos conocimientos sobre los microorganismos, decidió estudiar un método de inactivación de aquello que no podían ver pero que se suponía que causaba la enfermedad de la rabia. Que era un microorganismo que no podían cultivar, que no podían ver, pero que estaba en el sistema nervioso de los animales. Y cogió eso que veis ahí, que es una médula espinal de un conejo infectado con una rabia, con muestras de baba de un perro rabioso, infectaba conejos y le sacaba la médula espinal que ponía en esas vasijas con un poco de un producto químico de potasa para que el virus se inactivara. Y en presencia de oxígeno conseguía que en esa médula los virus que había estuvieran inactivados. Hacía una suspensión de esa médula y se la inyectaba a los pacientes con rabia. Ahí podéis ver el primer niño que se vacunó de la rabia, que es Joseph Mister, que posteriormente fue el portero del Instituto Paster. Y hay una, digamos, una historia y es que este niño fue el portero del Instituto Paster de por vida. Y cuando el ejército alemán entró en París y quiso saquear el mausoleo de Luis Paster, Joseph Mister se suicidó, porque no podía soportar que los alemanes violaran el templo de su salvador. Y la segunda persona que curó a Luis Paster con la vacuna de la rabia fue otro niño, pero sabemos que se preocupaba mucho de sus pacientes. Y si cogemos sus cartas y sus cuadernos de laboratorio, podemos observar cómo, por ejemplo, aquí este es el cuaderno de laboratorio con todas las inyecciones que le metió al primer niño de la vacuna, lo podemos ver en su cuaderno de laboratorio. Y aquí podemos ver una carta que le escribió Paster a Joseph Mister después de haberle curado, preocupándose por su salud. Decía, si leemos la carta dice, rezaremos por ti para que te recuperes pronto de la enfermedad, etcétera. Es muy emocionante. Este es el segundo niño que se vacunó, que salió, por supuesto, en todos los periódicos de la época. Este es un niño que le ocurrió lo mismo que a Joseph Mister. Su hermano pequeño iba al colegio con un grupo de amigos y un perro rabisol les atacó. Y este chico saltó a defender a su hermano y a los pequeños y el perro rabisol le mordió. Urgentemente lo llevaron a donde Paster y lo pudieron curar. Aquí vemos otra fotografía de un grupo de niños que había curado a Luis Paster de la rabia. Y aquí vemos la primera película sobre Luis Paster que se hizo a principios de 1900. Se llamaba Luis Paster y el actor era Paul Muni, que veis ahí en el cartel de la película y en un fotograma. Paul Muni en aquella época sería como un Josh Clooney o un Mel Gibson de hoy en día. Esta es otra escena de la película de Luis Paster. Este es Paul Muni en otra película que se llamaba Scarface, con lo cual él llevó el Oscar por su actuación en la película de Luis Paster, que es en blanco y negro, pero que está muy bien. Refleja muchas de las historias y de los experimentos importantes de Paster durante su vida, con lo cual es muy interesante conocerla. Y aquí vemos un fotograma de la película con un grupo de rusos que llegó desde su país a París porque les había atacado un lobo rabioso. Un lobo rabioso que entró en un pueblo y empezó a morder a la gente hasta que uno de estos paisanos rusos consiguió con un hacha matar al lobo. Pero 18 o 19 de estos rusos fueron a París porque estaban mordidos por el perro, iban a desarrollar la rabia, y Paster curó a la mayoría de ellos. Hubo dos que estaban muy graves, fallecieron, pero a los otros consiguió curar. Esa es una escena de la película donde los rusos le dan las gracias y esta es la escena real, donde vemos como algunos de ellos incluso se le ven los vendajes por las heridas del perro, del lobo rabioso. Este es el lecho de muerte de Paster, que todavía se conserva. Si van ustedes alguna vez al liste de Paster, hay un mausoleo y hay un museo de Paster allí donde se conserva su lecho de muerte. Esta es una imagen del multitudinario entierro que tuvo. Y una de las facetas más desconocidas de Paster era la que no solo se dedicaba a la microbiología, sino que era un excelente pintor. Hay un libro de su bisnieto donde se detallan todos los cuadros que pintó Paster sobre su vida. Este es uno de ellos. El siguiente personaje sobre el que hablo es Joseph Lister. Joseph Lister era un cirujano inglés que en la época en la que comenzaba a trabajar existía todavía el problema de las infecciones en los quirófanos. Hoy en día sabemos que eso es muy peligroso todavía, pero en aquella época imagínense que no había ni antibióticos. Joseph Lister se preocupaba mucho por intentar descifrar por qué la mayoría de las personas que eran operadas en los quirófanos caían enfermas por las cuatro o cinco enfermedades que había en todos los hospitales, las herisipelas, digamos las sepsis y enfermedades causadas por bacterias. Bueno, pues Joseph Lister lo que hizo fue interesarse primero por la coagulación de la sangre. Cuando operaban había heridas, heridas que podían ser de fracturas, fracturas abiertas o fracturas cerradas, dependiendo si el hueso salía o no de la piel, y se empezó a interesar por el mecanismo de la coagulación. Y para eso estudió murciélagos. Murciélagos hoy en día tan famosos, por desgracia. El ala de los murciélagos es fascinante porque puedes estudiar in situ cómo llegan las células del sistema inmunitario a una pequeña herida que causas con un bisturí. Por lo tanto, es un animal de experimentación fantástico. Entonces, Joseph Lister pensó que había que descubrir la fórmula para evitar que las heridas se contaminaran. Y la inspiración de Joseph Lister le llegó a partir de cartas que recibió de otros investigadores, como Luis Pasteur, por ejemplo. Y como Joseph Lister encontró una correlación perfecta entre las infecciones de las heridas que se producían en los quirófanos y las bacterias que había descubierto Pasteur, por ejemplo, en el aire, pues se dedicó también a estudiar la microbiología. Por eso tiene que estar en este libro. Algunas de las cartas que recibió y algunos de los artículos que publicó fueron, por ejemplo, de Luis Pasteur. Ahí vemos una carta de... Una carta donde... Un artículo, perdón, donde da las gracias a Luis Pasteur por descubrir los microorganismos que estaban en el aire. Así, Lister reconoció por primera vez que había una correlación directa entre las infecciones y el aire de los quirófanos que transportaban esos microorganismos. Y también en sus experimentos influyó John Tyndall, que era un físico irlandés, que hizo un experimento muy sencillo. John Tyndall se preocupaba también por las formas de vida diminutas. Hice un experimento muy sencillo. En aquella época no había coches, pero pensó qué pasaba si los haces de luz se iluminaban en la noche. O sea, se encendía algo en la noche y veía como lo mismo que se ve en un coche cuando encendemos los faros por la noche. Si encendemos los faros de un coche por la noche, vemos que la luz deja ver partículas. Partículas que se ven en una noche cualquiera. Entonces, esas partículas que están flotando en el aire, que ahora mismo están flotando en el aire, son partículas que pueden transportar microorganismos. Y Lister pensó que esas partículas que transportaban microorganismos eran perfectamente la causa de que entraran en las heridas de los quirófanos cuando estaban operando. Hoy, con técnicas más modernas, podemos ver esto mucho mejor. Por ejemplo, si utilizamos una mascarilla y con una especie de cámara donde podemos contrastar con rayos láser que estamos respirando, podemos ver cómo de nuestra boca, si tenemos una mascarilla de válvula, podemos expulsar un montón de cosas. No solo moléculas de oxígeno, sino partículas pequeñas, grandes o de menor o mayor tamaño, incluso si tenemos una pantalla, pues salen de nuestra boca partículas que pueden transportar, en este caso, el coronavirus. Y sabemos que esa es una de las causas hoy en día que hemos ya verificado que puede ser causante de la transmisión. Si en un sierrado estamos mucho tiempo con una persona que no tiene mascarilla o que tiene mascarilla pero no hay ventilación suficiente, las partículas del virus permanecen en el aire, igual que en 1800 y pico cuando Joseph Lister estaba estudiando las infecciones de los quirófanos. Las bacterias que estaban flotando en el ambiente podían llegar hasta las heridas de los pacientes que estaban operando. Así que tenemos aquí, por ejemplo, dos cartas. Una de Luis Paster donde le decía y le aconsejaba que todas las enfermedades infecciosas estaban causadas por microorganismos. Y la otra que veis aquí, a la derecha, una carta que le gustara mucho a Marta, es una carta que escribió Darwin, el del origen de las especies, Darwin a Joseph Lister, aconsejándole también que probara distintos productos, como el ácido bórico, para desinfectar las heridas. Así que Lister utilizó por primera vez los desinfectantes para esterilizar o para intentar evitar que las partículas de bacterias que flotaban en el aire llegaran a las heridas de los pacientes. En ese cuadro que está en la sorbona, podemos observar a Lister en un homenaje que se le hizo a Paster, cómo Lister fue desde Inglaterra hasta Francia, en representación de las sociedades científicas de aquella época, para rendir homenaje a Paster en su jubilación. Esta es otra foto de Lister, una de sus últimas fotos, en uno de los hospitales de Londres, donde consiguió grandes avances en la profilaxis de las heridas quirúrgicas. Y este es otro de los investigadores que rivalizó en popularidad con Luis Paster, Robert Koch, el alemán. Este es su primer laboratorio, el primer laboratorio que montó en su casa, con un microscopio que le regaló su mujer, y que se conserva en el museo del Instituto Robert Koch de Berlín. Robert Koch fue el descubridor de muchas enfermedades infecciosas, de los agentes causales de muchas enfermedades infecciosas. Y descubrió, digamos que mejoró los postulados de Henle, y que pasaron a denominarse postulados de Henle Koch, y que hoy actualmente conocemos más por los postulados de Koch. Y es que, si tenemos un microorganismo en estado puro, podemos conseguir animales en los que causar enfermedad. Y si ese animal cae enfermo, podemos aislar de nuevo el agente causal de ese animal y volver a cultivarlo en cultivo puro. Estos postulados se han mejorado un poco con el tiempo, pero son, digamos, el paradigma de cómo se descubrieron las enfermedades infecciosas causadas por bacterias. Esta es una fotografía de Robert Koch en Japón, porque resulta que Japón se abrió al mundo, el imperio japonés en aquella época se abrió al mundo en una parte, gracias al imperio alemán. Y en aquella época los japoneses enviaban todos los años a un grupo de estudiantes a los mejores centros de investigación y universidades alemanas. Y algunos de los mejores discípulos de Robert Koch fueron japoneses. Por ejemplo, Kitasato. Kitasato fue el que el CODIS cubrió de la bacteria Yersinia pestis y gracias a Kitasato, pues por ejemplo, tenemos ese matraz arriba que tenemos aquí, que es un Kitasato, al cual le dedican su nombre. Tenemos, por ejemplo, otro discípulo de Robert Koch, que es este hombre de aquí, que descubrió nada más y nada menos que la placa Petri. La placa Petri es una herramienta que utilizamos los microbiólogos absolutamente todos los días de nuestra vida. Entonces, Petri, ¿qué hizo? Pues dio forma a una vasija que conocemos hoy en día que tiene esta forma y que utilizamos, pues como decía, los microbiólogos para conseguir cultivar esas bacterias. Antes de Petri se utilizaban distintos aparatos, pero fue Petri el que le dio la forma. Y con esa placa podemos cultivar, por ejemplo, estas placas son de diferentes tamaños, si hacemos una más grande, podemos cultivar, por ejemplo, las bacterias que tenemos en la cara. Esa es una placa que hice con una bandeja del horno de mi mujer, simplemente echándole los nutrientes para que crecieran las bacterias, te la pones en la cara y puedes observar, después de un tiempo, cómo crecen todas las bacterias que tienes en tu cuerpo en una de estas placas. Pues como decía, Robert Koch empezó a cultivar, aquí lo veis, las bacterias en rodajas de patata, metidas en una cámara protectora y eso posteriormente evolucionó a esto de aquí, que fueron las primeras formas de placas Petri que utilizaban a finales de 1800, principios de 1900. Aquí tenéis varias formas y que hoy en día es, como os decía, una herramienta imprescindible para los microbiólogos. Robert Koch le gustaba mucho dormir, echar la siesta viendo el paisaje que se veía desde su laboratorio y un día lo encontraron en su sofá, fallecido, haya fallecido, se había quedado viendo el horizonte. Y pasamos al último de los personajes que les quiero enseñar, que es Alexander Fleming y que también todo el mundo debería conocer, porque gracias a él tenemos hoy en día un montón de antibióticos que, aunque están perdiendo un poco de eficacia, todavía nos libran de las enfermedades infecciosas causadas por bacterias. Pues la historia de Alexander Fleming comenzó en el ejército. Alexander Fleming participó en la guerra de los Boer, una guerra colonial, y posteriormente, pues como sabía disparar, pues en la Primera Guerra Mundial se alistó con su laboratorio, con varios miembros de sus laboratorios, y se fue a la Primera Guerra Mundial. Y su trabajo consistió en tener un laboratorio en la retaguardia del ejército inglés donde estudiar las bacterias que causaban infecciones en los soldados en el campo de batalla. Y ahí aprendió muchas cosas que le servían después, por ejemplo, para descubrir la penicilina. Este es el laboratorio del batallón donde estaba destinado en Francia en aquella época. Fleming, aunque se conoce por ser el descubridor de la penicilina, trabajó en muchas otras cosas. Trabajó, por ejemplo, en una cosa que muy poca gente conoce, y es en una vacuna contra el acné. Además, estudió las transfusiones sanguíneas. Incluso publicó artículos sobre cómo realizar mejor las transfusiones sanguíneas. Este es un laboratorio en el Hospital St. Mary de Londres, que también es un museo, que también les recomiendo que visiten, porque para un microbiólogo es como para un futbolista el Camp Nou o el Santiago Bernabéu. Pues si pasan por Londres y pasan por esta calle, por Pride State, les recomiendo que visiten el Museo de Fleming, porque ahí está conservada esta placa, que es la primera placa, donde Fleming observó cómo un hongo, que vemos aquí arriba, producía un compuesto que mataba a las bacterias de estafilococos aureos que tenía justo por debajo, mientras que a las que estaban lejos no les hacía nada. Fleming pensó que este compuesto que estaba liberando el hongo, si lo purificaba, podía ser utilizado para curar a las personas. Él no consiguió purificar la penicilina, pero posteriormente un equipo en Oxford sí que lo consiguió. Y gracias a ese equipo de Oxford, aquí tenemos a dos miembros con Fleming, pues recibió el Premio Nobel. Y cuando recibes el Premio Nobel, pues es famoso en el mundo entero y básicamente te dedicas a dar conferencias porque te pagan muy bien. Con lo cual Fleming, cuando ganó el Premio Nobel, ¿qué hizo? Pues dedicarse la mayor parte del tiempo, aunque siguió investigando, pues se dedicó a viajar. Y una vez que viajas, pues no puedes dejar de visitar nuestro país. Así que aquí tenemos unas fotos de Alexander Fleming en una rambla de Barcelona, donde le ofrecieron flores, en un tablao flamenco, típica al Spanish, en Andalucía lo llevaron a un tablao flamenco, en Barcelona lo llevaron a una corrida de toros también, típica al Spanish de aquella época, y por supuesto a las bodegas de Jerez a que firmara una de las cubas que tiene allí González Vila. Pero una de las cosas curiosas de Alexander Fleming, y como os decía, casi todo el mundo le conoce por el descubrimiento de la penicilina, como no, hizo muchas otras cosas. Y una de las cosas curiosas que hizo, y yo investigando en sus cuadernos de laboratorio, hablando con el director del museo de Alexander Fleming en Londres, pues me dijo que, una cosa que yo no sabía, y era que utilizaba las bacterias para hacer dibujos. Porque las bacterias, aquí veis unas cuantas, bacterias y hongos, pues las hay de muchos colores. Cuando las consigues cultivar, pues eso son muchas colonias de bacterias, ¿no? Estas son aisladas en mi laboratorio, y cada una de estas colonias, pues está formada por miles y miles de millones de bacterias. Pero como tienen colores muy curiosos, pues resulta que Fleming en aquella época, pues ya hacía dibujos con esas bacterias, ¿vale? Estos dibujos de aquí son de dos alumnas de Cantabria, que fueron a hacer prácticas a mi laboratorio, y cogieron unas bacterias que teníamos nosotros de colores y decidieron hacer unos dibujos. O sea, que esos dibujos, el mapa del mundo y una rosa, están hechos con bacterias, ¿vale? Pero esto, yo que pensaba que era bastante novedoso, ya lo hacía Fleming en su época. Resulta que asistió a un congreso en Londres en 1936, si no me equivoco, aquí lo vemos en la flecha donde está en primera fila, donde llevó una comunicación utilizando esto, bacterias de colores para hacer dibujos. Y es una cosa muy curiosa, ¿no? Dibujo, por ejemplo, pues estos son dos letras, ¿vale? Pero hizo cosas tan fantásticas como estas de aquí. Dibujó con bacterias un soldado de la Guardia Imperial y una madre dándole el biberón a un hijo. Esos dibujos están hechos con bacterias y se conservan en el Museo Fleming de Londres. Pero fijaos, aunque descubrió la penicilina, al poco tiempo, en 1940, alguien, unos bioquímicos descubrieron que algunas bacterias tenían genes que destruían esa penicilina. Así que ya en 1940, incluso antes de que se purificara por el equipo de Oxford la penicilina, ya hubo gente que descubrió que las bacterias producían enzimas que eran capaces de destruir aquello que había descubierto Fleming, la penicilina. Y este artículo de 1940 demuestra que ya las bacterias estaban aprendiendo, ya nosotros comenzamos a descubrir que estaban aprendiendo a resistir a los antibióticos que nosotros estábamos descubriendo. Y claro, cuando se empezó a utilizar en masa los antibióticos, se creó la tormenta perfecta. Y es que las bacterias fueron seleccionadas masivamente a medida que vamos descubriendo más y más y más antibióticos. Y hoy en día nos encontramos con cosas como esta. Que en todos los hospitales del mundo hay brotes por bacterias que resisten no solo a la penicilina, la streptomicina, a 3, a 4, incluso a todas las familias de antibióticos que tenemos hoy en día. Y es un problema muy grave. ¿Y qué pasa con las mujeres? Porque las mujeres en la microbiología también fueron muy importantes. Pero hasta bien entrado la primera mitad del siglo XX no comenzaron a destacar. En el Instituto Pasteur empezaron a acudir a los cursos de microbiología a finales de 1800. Pero hasta bien entrado la primera mitad del siglo XX no comenzaron a destacar. Este libro de aquí, que se titula Mujeres en microbiología, pues habla sobre todas las mujeres en microbiología que no fueron tan famosas como sus maestros, pero que hicieron aportaciones muy importantes. Por ejemplo, esta persona de aquí, Alice Evans, que veis ahí, descubrió cómo se transmitía la brucelosis. Una enfermedad, por ejemplo, muy importante aquí en Cantabria. O tenéis aquí a la descubridora, aunque no era bacterióloga, era viróloga, tenéis a la descubridora de los coronavirus, en el que le dio el nombre de coronavirus, ¿vale? Y, por supuesto, aquí tenéis a nuestro protagonista. Esto es un dibujo que ha hecho una alumna de un máster de diseño de ilustración científica del País Vasco que tuve la suerte de dirigir. Fijaos qué dibujo tan chulo. Y, por supuesto, tenemos a nuestra gran microbióloga, aunque se dedicaba más a los virus y, sobre todo, a los virus que infectan bacterias, que son los fagos, Margarita Salas. Así que, con esto, pues ya me despido y si tienen cualquier cuestión, pues yo estaré encantado de intentar responderles. Muchas gracias. ¿Si hay alguna pregunta por ahí? Adelante. ¿Y las bacterias de los grupos de intermedios para la gente especial de la humanidad natural? ¿Qué es verdad que las bacterias tienen vida propia y los virus, no? Es una cosa, pero la gente es un poco guapo. Y también quería decir que, como se le pasó a algunas personas que hicieron, ustedes, los investigadores, ¿qué cantidad tienen directa y qué cantidad viene de acá? Bueno, la primera pregunta era si las bacterias tienen vida y los virus no, o algo así. Si se pueden considerar seres vivos. Bueno, consideramos seres vivos normalmente aquellos que nacen, que crecen, se pueden reproducir y se mueren. Algunos no se pueden reproducir, pero nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los virus no hacen ninguna de estas cosas porque tú te puedes reproducir, pero tú solo. Un virus necesita a una célula para reproducirse. Entonces, para mí, básicamente, aunque hay una pequeña discusión, digamos que el 90% de los científicos opinan que los virus no son seres vivos y hay unos pocos que sí, yo opino que no. Yo opino que simplemente un virus es un conjunto de moléculas que, gracias a la evolución, ha conseguido una forma ordenada, múltiples formas ordenadas, porque hay muchos tipos, hay miles de millones de virus. Simplemente han conseguido una estructura organizada que les permite, si tienen suerte de toparse con un hospedador, si tienen suerte de toparse con un hospedador, les permite multiplicarse, pero ellos solos no se multiplican. Primero inyectan un ácido nucleico y el hospedador, digamos, donde se introducen, es el encargado de crear esos otros virus. Por lo tanto, una bacteria no necesita eso. Una bacteria, si tiene alimento, se multiplica. Las personas, si encuentran con quien reproducirse, pues tienen hijos. Las plantas se reproducen por semillas. Pero los virus no lo pueden hacer. Si están solos ahí, nunca, aunque le eches comida, aunque los hidrates, aunque le des moléculas de todo tipo, si no tienen la maquinaria de un hospedador de una célula, no se multiplican. Por lo tanto, se considera, aunque siempre es una discusión un poco teórica, se considera que los virus no son seres vivos, pero simplemente por eso, porque no son capaces de revisar unos procesos que los otros seres vivos sí que normalmente pueden producir. Y la otra pregunta era qué parte los científicos debemos en nuestros descubrimientos, al azar o al trabajo. ¿Sí? ¿Es correcto? Bueno, pues, trabajo hay que hacerlo porque no queda otra. Y de vez en cuando, de vez en cuando, pues algunos científicos se encuentran con algo, que algunos llaman suerte, otros llaman eureka, pero, como decía Luis Paster, tienes que estar trabajando para que o bien des como el experimento clave, o a lo mejor no estás trabajando, te vienen la inspiración, pero el resultado siempre lo creas en el laboratorio. Pues, ¿qué parte debemos al azar y qué parte al trabajo? Yo creo que el azar sería un 10% y el trabajo un 90%. Porque, por ejemplo, Fleming, el caso más, digamos, paradigmático es Fleming. Fleming se dice que descubrió la penicilina porque un hongo cayó en una de sus placas, esa que veíamos ahí, y contaminó a la placa, contaminó el cultivo de Staphylococcus auris. Y entonces la gente dice que fue suerte. Tenía la ventana abierta, entró por ahí un hongo, cayó en la placa y se dio cuenta de aquello. Pero eso que llaman gente, yo que he estudiado un poco la vida de Fleming, pues no lo ha hecho con tanta suerte. Y es que resulta que Fleming tenía la costumbre, desde que fue a la Primera Guerra Mundial, de dejar las placas encima de la mesa del laboratorio más de dos semanas. Porque pensaba que si las dejaba mucho tiempo, podía observar fenómenos que a las 24 horas no observaba. Segundo, había estudiado la lisocima. Y la lisocima producía un alisis en las bacterias absolutamente igual que lo que vio en la placa del hongo. Con lo cual se dio cuenta enseguida y no tiró la placa porque ya había previamente trabajado sobre la lisocima. Entonces, dice, bueno, fue suerte porque a lo mejor entró un hongo por la ventana y cayó en la placa. Pero él sabía que tenía que dejar las placas mucho tiempo, con lo cual, evidentemente, si las tiras y no las tienes encima de la mesa, aunque venga el hongo, no va a caer ahí. Y segundo, sabía que aquello que vio en un momento, muchos otros lo habían visto antes, pero no le habían dado importancia. Pero como él había trabajado con la lisocima, que destruía bacterias de la misma manera, dijo, esto que hace la lisocima lo hace un hongo. Con lo cual el hongo está produciendo también algo parecido a la lisocima. Es decir, que lo que muchos dicen que fue suerte, yo creo que fue porque él había trabajado y tenía mucha experiencia en lo que estaba investigando. Así que para mí es un 10% de suerte y un 90% de trabajo. Aunque a veces esa suerte, pues es un pelotazo muy grande. Entonces, ese 10% de suerte, pues a lo mejor es un pelotazo que te dan el premio Nobel. Pero si trabajas al 90%, probablemente tengas muchos éxitos también. ¿Sí? Gracias. Gracias por la reflexión. Una pregunta. Igual que nos están haciendo ahora cada día, tenemos un estado de la situación de interés sexual. ¿Cuál es el estado de la situación de la bacteria? ¿Cómo estamos? ¿Cuántas materias existentes? ¿Cómo crees que estará a la situación de este momento? No solo en España, sino en el estudio de los materiales. ¿Cómo estamos en peligro de que la resistencia a los antibióticos crezca? Bueno, pues sí, es un problema muy grave. Perdón, es un problema muy grave. Cuando yo hablo con mis compañeros de la UCI, por ejemplo, lo que me dicen es que cuando entra un paciente con neumonía, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, pues sí o sí le tienen que dar antibióticos. Si no sabes si es por virus o por bacterias, por defecto se les da antibióticos. Entonces, durante los primeros meses de la pandemia, a un 75% de los pacientes se les dio antibióticos por defecto, durante muchos meses. Hoy sabemos que en algunos países hubo mayor descontrol que en otros, pero en todos se dio antibióticos. Algunos artículos hablan de que aumentó un 40% el número de bacterias resistentes de algunas especies. Otros artículos dicen que en cuanto se avanzó la pandemia y nos dimos cuenta de que estábamos utilizando los antibióticos a lo loco, y si que pensando un poco podíamos reducir esas inyecciones de antibióticos a los pacientes, pues a partir de ahí comenzamos a conocer mejor la enfermedad y a conocer mejor que no debíamos utilizar de primera los antibióticos. Con lo cual, ese 75% que teníamos al principio de pacientes tratados sí o sí con antibióticos, ahora tenemos mucho menos. Las bacterias que se han generado este año, en 2020, pues posiblemente las veamos en 2021 los quirófanos. Pero hemos aprendido a que debemos reducir mucho los antibióticos en nuestros pacientes porque a veces sabemos ya, muchos médicos saben ya que no es una infección, una neumonía bacteriana. A veces hay coinfecciones y tienes que dar antibiótico, sí o sí, porque este coronavirus te debilita y si estás débil, pues puedes tener coinfecciones. Entonces, en ese caso sí que hay que dar antibióticos, pero de primeras hemos aprendido que no, que en la mayoría de los casos no es necesario. Con lo cual, las bacterias resistentes que hemos generado al principio de la pandemia, pues nos van a tocar después, pero por lo menos ahora ya no estamos generando tantas como al principio. Y esto en cada país, por lo que yo he leído, fue un poco diferente. En algunos países se utilizaban muchos más antibióticos y más a lo loco y se paró de utilizar mucho después. Y en otros, por ejemplo en España, los empezamos a utilizar también a lo loco, porque todo el mundo al principio los utilizó a lo loco, pero luego nos dimos cuenta y empezamos a reducirlo. En España, en Alemania y en otros países. Entonces, fue un poco por zonas. En un tiempo, las que hemos generado nos van a aparecer, pero esperemos que por lo menos lleguemos a un nivel como las que había antes de la pandemia, que ya es bastante grave. Cuando llegas a un filófano, ¿incluye su resistencia a las bacterias que pueda haber en su medio? ¿Usted va a coger o no? Sí, el estado de nuestra salud es fundamental. Es fundamental. Y lo estamos viendo, por ejemplo, no solo con las bacterias. Con las bacterias es lo mismo. Lo estamos viendo con el coronavirus. Sabemos que las personas que fallecen, en un porcentaje muy alto, tienen una patología previa. Son hipertensos, son diabéticos o son obesos. Entonces, eso sabemos que la salud es fundamental. Aunque le puede pasar a cualquiera. Yo tengo un hermano, gemelo, pero que es deportista, es ultra deportista. Es militar, además, y es ultra deportista. Y cogió coronavirus y tenía una salud de hierro. Físicamente era un toro. Y además estaba la mitad delgado que yo. Yo tengo barriguilla. Bueno, pues mi hermano cogió coronavirus y estuvo muy mal. Y, de hecho, hace tres meses y todavía sigue, no puede hacer deporte todavía. Es decir, que depende de a quién le toque, te puede pasar o no. Pero sabemos que los casos, como mi hermano, son excepcionales. Lo lógico es que los que lo pasan peor son las personas que tienen alguna de esas patologías previas. ¿Vale? Entonces, lo mismo ocurre con las bacterias. Si tú tienes una salud mejor, vas a aguantar mucho mejor no solo la infección, sino los tratamientos, etc. Es fundamental. Los encargados de salud pública deben preocuparse de que las personas mejoren su salud. Y debe ser un mensaje que sea continuo. Que nos estén machacando continuamente para mejorar nuestra salud. No campañas. Campañas del uso prudente de los antibióticos. Campañas de no sé qué. Esto debe ser un continuo. Se debe enseñar, por supuesto, en las escuelas, en las etapas preuniversitarias. Y debe ser un continuo. Porque incluso la gente mayor puede aprender a cuidarse, aunque tenga 90 años. Puede aprender a cuidarse. Y debemos, sobre todo los que gobiernan, deben preocuparse de que esas personas tengan la posibilidad de aprender. Aunque solo sea tengan la posibilidad de aprender. Aunque no quieran o les cueste o lo que sea. Pero aunque tengan 90 años, puedes aprender a mejorar tu salud. Y eso, si vas a entrar en un quirófano, eso influye, por supuesto. El problema no es en sí el protocolo y lo bien que hacen nuestros médicos las cosas en los quirófanos. Sino el problema más bien es porque las bacterias que están en esos quirófanos son muy resistentes a los antibióticos. Porque el hospital sabemos que es un ambiente donde se utilizan muchísimos antibióticos. Un porcentaje muy alto, nada pequeño, de personas que están en el hospital están recibiendo un tratamiento antibiótico por una u otra causa. Entonces, sabemos que aunque nosotros tenemos una higiene absoluta en un quirófano. Tenemos incluso, bajamos la temperatura del quirófano. Por eso te tienes que abrigar cuando entras en un quirófano. Porque la temperatura baja impide que las bacterias se multipliquen. Es decir, que tenemos unas medidas de higiene de esterilidad tremendas. El problema es que una sola de esas bacterias, como son resistentes a los antibióticos, si la tienes, vas a tener muchos problemas para poder curarte de la infección. Entonces, el problema no está en la higiene que nosotros tenemos. Lo estamos haciendo muy bien. Es nuestro trabajo y lo hacemos como lo tenemos que hacer. El problema es que ya esas bacterias están ahí. Es muy difícil quitarlas de ahí. Por ejemplo, en el caso del brote de Valdecilla, se infectó un estetoscopio, un estetoscopio, y eso hizo que se contagiaran a 16 personas. Entonces, un estetoscopio vale 40.000 euros. Pues hubo que tirar estetoscopios enteros. ¿Por qué? Porque no conseguías quitarte la bacteria de ahí. Aunque tú tuvieras a los médicos con doble guante, con todas las medidas de protección, con los procedimientos quirúrgicos adecuados, con esterilización de los quirófanos. Aunque tuvieras eso, la bacteria estaba en un sitio que nadie se había preocupado por mirar, que era un estetoscopio. Entonces, es un problema de la bacteria, no de las normas de higiene o esterilización que, por supuesto, son súper rigurosas en los quirófanos. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Eso es… Ha sido un error de comunicación y yo lo achaco a que cuando se empezó a conocer el brote en China, se hablaba de virus respiratorio. Y los virus respiratorios, el modo de transmisión normal que tienen es el de microgotas, el por aerosoles. Entonces, nos centramos en eso solo. Nadie pensó en que podías estar en microgotas. Nadie pensó en los aerosoles de primera. Hubo gente que sí, pero era minoría. Entonces, empezó a pensar sobre todo en las microgotas, en utilizar la mascarilla. En cuanto nos pusimos la mascarilla, la cosa mejoró. En cuanto hubo el confinamiento, la cosa mejoró. Con lo cual vimos que las medidas de control eran esas, evitar respirar en presencia de otra persona sin mascarilla, quedarse en casa, mantener la distancia de seguridad y lavarnos las manos. Esas fueron las medidas que se tomaron. Pero claro, cuando pasó la primera ola y vimos que ya todos llevábamos mascarillas y seguía habiendo infecciones, pues entonces esas voces minoritarias, como algún español que trabaja en Estados Unidos, pues esas voces que eran minoritarias al principio comenzaron a subir. Y ahora, analizando, pues ya con todos los datos que tenemos hasta ahora, nos dimos cuenta de que efectivamente, en algunas situaciones, en algunas situaciones, los aerosoles son una causa de contagio. En algunas situaciones, por ejemplo, sitios cerrados sin ventilar, en los que pasas mucho tiempo con una persona que tenga o no mascarilla. Dependiendo del tipo de mascarilla, también hay muchos factores. Pero los aerosoles es, sobre todo, en espacios cerrados, sin ventilación, en los que pasas mucho tiempo con una persona, sobre todo sin mascarilla. Pero incluso con mascarilla, dependiendo de la calidad de mascarilla, pues esto influye. Yo se lo voy a regalar a usted. Se lo voy a regalar a usted, sí. Pues está a la venta en cualquier librería. Sí, bueno, resumido. Está ampliado. Si lo resumo más, está muy resumido aquí. Sí. Este se lo regalo para usted, por hacer la pregunta sobre el libro. Sí, tiene algunas anécdotas que yo cuando estaba revisando las galeradas, yo digo, ¿cómo escribí esto yo? Porque hay curas que se utilizaban en la Edad Media que son absolutamente fantásticas. Fantásticas. Desde utilizar, por supuesto, cualquier tipo de excremento para curar, hasta veneno de cualquier animal, cosas increíbles. Pues la gente se buscaba la vida para curar las enfermedades que no sabía que eran causadas por bacterias. Y como no había antibióticos ni nadie pensaba en los antibióticos, utilizaban remedios absolutamente rimbombantes. Entonces, eso también lo cuento un poco en el libro. Bueno, tenemos muchas almas también contra los virus. El problema son… Sí, sí, por supuesto, nuestro organismo, si entra en contacto una vez con el virus, luego estamos mucho más preparados. El problema con este coronavirus es que es muy diferente a otros que nos habíamos encontrado, por lo tanto, nuestro cuerpo no estaba preparado contra él. Pero yo creo que, si no es en 2021, seguro que en 2022, alguno de los más de 400 compuestos que se están probando que son terapéuticos, es decir, no son vacunas, sino que son tratamientos, que te los dan cuando estás malo, no para prevenir que te pongas malo, pues alguno de los más de 400 que hay, solo necesitamos uno. Necesitamos uno que cuando te lo tomes, como un antirretroviral, se te cure y no necesites ir ni al hospital. Esperemos que alguna de esas 400 moléculas la tengamos disponible y, mientras tanto, pues tirarle las vacunas, que es lo que es profiláctico, es lo que nos protege cuando lo vayamos a coger, no cuando ya lo tenemos, pues la persona que se vacuna lo puede coger al día siguiente. Entonces, la vacuna previene, cuando tienes la segunda dosis y creas anticuerpos, te previene de la infección, que la infección sea grave. Es decir, lo lógico es que si tú te pones la vacuna y funciona en tu cuerpo, no vayas a desarrollar la enfermedad grave si coges el coronavirus después del mes de vacunación. Los compuestos terapéuticos son los que, si tú coges el coronavirus porque no te has vacunado y te pones enfermo, te lo dan y te curas. Pero de esos no tenemos aún. Lo que tenemos ahora son las vacunas. Con lo cual, hay que ponerse las vacunas. Cuanta más gente mejor, cuanto más grupo de riesgo mejor, para que dentro de un mes estemos protegidos. Y si cogemos el coronavirus, que lo vamos a poder coger igual, la vacuna no va a evitar que cojas el coronavirus, pero va a evitar que desarrolles las fases graves de la enfermedad. Con lo cual, no te vas a morir si te pones la vacuna. A lo mejor te duele un poco la cabeza si coges el coronavirus. Pero si te pones la vacuna, lo más probable es que no llegues a entrar en una UCI, por ejemplo, que es de lo que se trata. Por lo tanto, todo el mundo debería ponerse las vacunas. Aunque hay mucha gente ahora, no vamos a entrar en ese debate, pero hay gente todavía que tiene dudas y que son dudas que yo puedo entender, que no comparto, pero que todavía hay mucha gente que no cree ni en las vacunas, ni en la inmunidad, ni en cosas de estas. Y entonces, eso es un error porque nos perjudica no solo a esa persona, sino a todos los demás. Ahora lo único que tenemos contra este bicho son las vacunas. Y hay que ponérselas cuanto antes. Esa es otra historia. Hay que ponérselas cuanto antes porque tarda un mes en hacer efecto. Entonces, cuanto antes se la ponga mejor. No podemos pasar ni un día sin poner vacunas. Un día que está una vacuna en un congelador es un día que una persona se puede infectar y fallecer dentro de X días. Hay que ponerlas cuanto antes. Y si las gastamos, pues ya nos mandarán más. Pero tenemos que empezar a vacunar, sobre todo a la gente mayor. Es así. Es lo único que nos puede permitir que hoy en día, si nos toca el ir a una UCI, no muramos. Tener una inmunidad que nos den las vacunas. Es lo que tenemos que hacer. La diferencia entre microgotas y aerosol. Las microgotas es cuando a la base se está como arriba, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y los aerosols? Es como el humo del tabaco. El humo del tabaco, la diferencia, una diferencia básica entre un aerosol y las microgotas es que las microgotas, según salen de la boca, caen a más o menos distancia, pero caen al suelo. Sin embargo, el humo del tabaco queda flotando en el ambiente. Eso es un aerosol. Y si eso está flotando en una habitación cerrada, la probabilidad de que lo pilles es muy alta. Sin embargo, una microgota que sale de tu boca, en cuanto cae al suelo, se queda ahí. Esa es una de las diferencias básicas. Por eso hay que tener mucho cuidado en espacios cerrados, sin ventilación, porque si hay ventilación, hay una corriente de aire, el humo del tabaco se va. Empieza a girar y hay menos probabilidad de que vaya tu boca. Pero si está el espacio cerrado y tú pasas mucho tiempo en él, la probabilidad de que esas partículas vírgicas que están flotando las respires es alta, relativamente alta. Siempre que respiramos estamos sacando algo de nuestro cuerpo. Siempre que respiramos estamos sacando algo. De hecho, el experimento de John Tindall lo demuestra. O sea, si tú en invierno hace frío y sales a la calle, si respiras, ves el vaho. Si hace calor no lo ves, pero no quiere decir que no lo estés expulsando tan bien. Simplemente que por la diferencia de temperatura, en invierno puedes ver el humo que sale de tu boca, porque la diferencia de temperatura de tu cuerpo respecto al ambiente frío hace que eso se convierta en vapor de agua. Pero en verano tú no ves esa nube, pero la estás echando igual. Cuando hablas, cuando toses, cuando cantas. El aerosol sale al respirar, ¿vale? También sale en las microgotas al respirar. El aerosol también sale cuando cantas, cuando toses, pero se queda en el ambiente. Las microgotas caen al suelo a más o menos distancia. Si toses, evidentemente las microgotas van a salir más lejos. Y si estás hablando así, si te sale alguna, caerá aquí. Y si cantas, también saldrán más lejos. Entonces, esa distancia es importante, porque por eso es la distancia de seguridad. Tienes que estar a una distancia. Yo siempre digo, un método muy sencillo para ver a qué distancia tienes que mantener de otra persona, que puede tener o no el coronavirus, es si le huele el aliento. Si le huele el aliento a una persona con la que estás hablando, dile, sepárate un poco, porque a esa distancia me puedes pegar algo. Porque las moléculas que te están llegando a la nariz son del tamaño un poco más pequeñas que las del coronavirus. Con lo cual, dile a esa persona que le huele el aliento, sepárate un poco más. Para que se haga una idea, esa distancia entre una persona que es capaz de oler el aliento de otra persona, esa distancia es la peligrosa. Si das un paso para atrás, ya no le hueles el aliento. Pues ahí ya no hay probabilidad de que hablando te pase el coronavirus. Esa es la famosa distancia de seguridad, de un metro y medio o dos metros. Por eso yo siempre digo que ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, si le huele ese aliento a una persona, dile que se separe, porque en el caso de que tenga coronavirus lo puedes estar respirando. Claro, y es una cuestión de reducir la probabilidad de contagio. ¿Cómo se reduce la probabilidad del contagio? Dejando las sillas de separación, utilizando una mascarilla buena, de cuanta mejor calidad posible mejor, estando poco rato en lugar de mucho rato, y estar en una sala que esté ventilada en vez de estar en una sala cerrada. Esta es muy grande, con lo cual no hay problema, pero si estamos en una habitación y estamos con otra persona, aunque tengamos mascarilla, si está la puerta cerrada y no hay corriente, ahí se producen los aerosoles. Y tarde o temprano, porque el aire tiene que salir por algún lado de la mascarilla, tarde o temprano, si la mascarilla no es buena, si estamos mucho tiempo, tarde o temprano aumentamos la probabilidad de cogerlo. No quiere decir que lo vamos a coger. Por ejemplo, yo tengo un familiar que ahora mismo está ingresado por coronavirus, ¿vale? Y han ingresado, perdón, y han puesto en cuarentena a su marido y a su hija. Y yo sé que esa persona que está ingresada por coronavirus con neumonía ha estado en contacto directo con su marido en su casa muchas horas. Entonces, la probabilidad de que lo coja el marido también es alta. A lo mejor no lo coge, pero la probabilidad de que lo coja es alta. Sin embargo, si tú no estás con una persona todos los días, o simplemente estás por la mañana, te vas, etc., la probabilidad es menor. Cuanto más tiempo, cuanto menos distancia, cuanto peor calidad de la mascarilla, cuanto menos ventilación, pues todos esos factores al final se suman y hace que la probabilidad de que te contagie una persona que lo tiene sea mayor. O sea, es una suma de muchos factores. Lo que tenemos que hacer es procurar reducir esa probabilidad, eliminando esos factores que son malos. Más distancia, más ventilación, mejor mascarilla, no bajarse la mascarilla como estamos en la cafetería. O sea, la gente está en las cafeterías y se baja la mascarilla y punto. Yo lo que hago es, estoy todo el tiempo con la mascarilla y si tengo que tomar el café, me la bajo, tomo el café y me lo vuelvo a subir. Porque lo que se trata es de reducir la probabilidad de que te lo peguen. Y cuanto más tiempo la mascarilla, pues menos probabilidad. Cuanto menos tiempo la mascarilla, más probabilidad. Es una cuestión de reducir probabilidad. ¿Alguna pregunta más? Antiguamente, el día, como era la casa en corriente, para tomar el aire, hubo unos ejemplos sociales que, los servicios de gente, cerrar todo localizando, nada de ventilación, ni se queda. ¿Y volvemos? Sí, 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 exactamente. De hecho, una de las medidas sanitarias que había en los hospitales antiguos era abrir las ventanas. A los enfermos de tuberculosis, ventilación, ventanas abiertas. Luego, tendremos que volver. De hecho, los arquitectos que están diseñando las casas de la década que viene, pues ya están haciendo casas con más terrazas, con más ventilación, porque saben que si llega otra pandemia, un tío que se tiene que quedar en su casa confinado seis meses, pues prefiere tener una terracita o un balconcito. Entonces, incluso los ingenieros hoy en día ya están pensando en eso, en hacer bloques de viviendas con más espacios libres, con mucha más ventilación, etcétera, etcétera. Porque esta no es la última pandemia que vamos a tener. De momento, es una de las más graves de los últimos tiempos. Pero tendremos más, porque ya se explicó muchas veces. Estos virus respiratorios están allí, en los animales. Y cuanto más destrocemos la naturaleza y más nos acerquemos a ellos y más estemos en contacto con ellos, la probabilidad de que alguno de estos vuelva a saltar, pues es mayor. Con lo cual, es imposible que no venga otra. Lo que tenemos que hacer, que no podemos evitar, es por lo menos estar más preparados. Y yo creo que para la próxima estaremos más preparados. Aquí yo no vi ninguna mascarilla en marzo. Pero, bueno, alguna sí. Pero la próxima pandemia, seguro que mucha gente ya tendrá mascarillas en los cajones de casa. Y no habrá que hacer colas en los supermercados para comprarlas. Ya estaremos preparados. ¿Vale? Esperemos, claro, esperemos que no venga una de otro tipo. Por ejemplo, un virus, imagínense, imagínense si en lugar de un virus que afecta principalmente a personas mayores, es un virus que afecta principalmente a niños pequeños. Imagínense eso. Y que vemos que en China empiezan a morir niños. O sea, hacemos un muro para que no entre nadie aquí, vamos. Pues eso puede ocurrir. Entra dentro de las posibilidades de que ocurra, porque los virus, hay tal variedad que la probabilidad de que ocurra es, no es alta, pero está ahí. No es cero. Entonces, debemos estar, por lo menos, para la próxima, yo creo que nos va a pillar bien preparados. Y, por supuesto, haremos las cosas mucho más rápido. Las vacunas esta vez se han hecho muy rápido, pero la próxima vez seguro que la tecnología mejora y las podemos hacer. Además, tenemos la experiencia de estas. Estas vacunas nos van a servir para mejorar incluso las que vienen después. Porque estas parecen nuevas. Aunque llevamos, algunas vacunas de ARN llevan incluso 20 años investigándose. Alguna gente dice, bueno, es que son muy nuevas y tal. No, no. Estas vacunas llevan 20 años investigándose. El problema es que no se necesitaban. Y cuando algo no se necesita, no investigas en ello. O, por lo menos, no te gastas tanto dinero. Los gobiernos no se gastan tanto dinero en investigar en ello. Pero ahora que se ha necesitado y la tecnología estaba ahí, la han acelerado. Simplemente poniendo dinero, investigación, mucho es dinero. Han puesto dinero encima de la mesa y las empresas farmacéuticas han dicho, vamos a ganar dinero si ponemos mucho dinero. Vamos a poner todo ahí. Y los gobiernos han dicho, bueno, dentro de nuestras posibilidades también vamos a apoyar la investigación. Pues ponemos, en lugar de los 100.000 euros que estábamos poniendo hasta ahora, vamos a poner 30 millones de euros. Y los americanos, en vez de poner 10 millones de euros, vamos a poner 5.000 millones de euros. Y lo vamos a sacar. Y claro, si tú inviertes 5.000 millones en algo, es porque vas a ganar mucho más. Entonces, pues, oye, nosotros nos vamos a curar y algunos se harán súper ricos. A mí me da igual que se hagan ricos. Mientras me proteja a mí y a mi familia y a los míos, lo que se haga rico un tío de una farmacéutica, hoy en día, me da absolutamente igual. Pero bueno, es lo que hay. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias. Yo doy de nuevo las gracias a Alberto y a la Biblioteca Central, que es la segunda vez que me invitan. Espero que haya alguna más o muchas más. Así que yo encantado de venir y de contar estas cosas porque a mí me encanta. Así que gracias de nuevo a todos por venir. Y cuídense. Gracias. 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 Gracias.